Me cansé de rogarle Ya no quise escucharme Si sus labios se abrieron Fue para decirme Ya no te quiero Yo sentí que mi vida Se perdía en un abismo Profundo y negro Quise agarrar el olvido Al estilo califico Pero aquello del mariachi Y aquel de tequila Me hicieron llorar Voz de la guitarra mía Al despertar la mañana Quiere cantar su alegría De mi tierra mexicana Yo le canto a sus portales A sus praderas y flores Que son como talismales Del amor de mis amores México lindo y querido México lindo y querido Si muero lejos de ti El amor de mis amores El amor de mis amores Quiero llorar Y no amanecer Ya no sé Sin mal decirte Sin mal decirte O por ti rezar Tengo miedo Tengo miedo De buscarte Y de encontrarte Donde Me aseguran Mis amigas Que te vas Que te vas De momentos En que quisiera Mejor rajarme Y arrancarme Y arrancarme Y a los clavos De tus penas Pero mis ojos Se mueren Sin mirar En tus ojos Y mi cariño Con la aurora Te vuelve a esperar Ya Agarré Hacer Por tu cuenta Las paradas Paloma negra Paloma negra Paloma negra ¿Dónde? ¿Dónde andarás? Ya 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 no juegues Con mi honra Paloma negra Si tus cariños De las enemigos De las enemigas De las enemigas Y aunque te amo Con locura Ya Ya no juegues Paloma negra Paloma negra Paloma negra Paloma negra Paloma negra Paloma negra Quiero ser libre Vivir Vivir mi vida Con quien yo quiera Dios Dame fuerza Quiero ser libre Que me estoy muriendo Por ti Lo a buscar Paloma negra Agarraste Por tu cuenta Las paradas Las paradas Las paradas Las paradas Echeme el tequila Porque este es igual Echinao Por presumir A mis ángeles Conté Que en el amor Ninguna pena Ni aliquila Y pa' probarlo De tus besos Veo tu vez Y me bastaron Unos tragos De tequila Les platiqué Que me encontré Con otro amor Y que en sus brazos Fui dejando De quererte Que te aborrezco Desde el día De tu traición Y que hay momentos Que he deseado Hasta tu muerte Allá entre nos Quiero que sepas La verdad No te he dejado De adorar Hay en mi triste Soledad 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 Esto se llama México chingao Acá entre nos Siempre te voy a recordar Y hoy que a mi lado Ya no estás No queda más que confesar Que ya no puedo soportar Que estoy odiando sin odiar Porque respiro por Le divino No peles No me toques No me toques No me toques Para olvidar Tendría que por ir y regresar Para olvidar Es imposible, ya lo sé Si te llamé, no es porque esté deseándome verte Siempre te amé y te amaré hasta la muerte Si no te tengo, es porque jamás fuiste para mí Siempre será esa ilusión y me ayuda a vivir Si yo pudiera, me cansara con la luna Y le regalaría el mar como por el luna Porque el amor y el dolor son formas de vivir Después de un beso encontrarás alguna lágrima Y yo sé tú, y se han hecho reír ante una decepción Y no hay adiós ni dolores para tu corazón Contigo conocí lo que es el verdadero amor Y conocí la soledad de lágrimas de sangre Gracias a ti, hoy sin mí, me prende a la verdad Me quiero yo, te importa que no me sepas amar No hay adiós ni dolores para tu corazón 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 Gracias por ver el video.